¿Qué tal? En esta jornada estuvimos realizando el proyecto de capacitación docente dentro de lo que es este primer semestre del año 2023 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Estuvimos presentes compañeros de las distintas sedes y estuvimos trabajando el uso de la plataforma Google Classroom institucional. Es una herramienta que tiene cada vez nuevos complementos, nuevos recursos y en este caso, en esta ocasión en particular, pudimos conocer la herramienta del informe de originalidad. Resulta ser que una de las cuestiones que siempre se está trabajando, se trata de mejorar y cuidar dentro de lo que es el proceso de mejoramiento continuo y búsqueda de la calidad de la educación, es el respeto hacia el derecho de los autores. Verificar, tener estrategias, tener mecanismos que puedan garantizar que realmente los trabajos que son entregados por los estudiantes, que son aceptados por los docentes, reúnan las condiciones mínimas. Y dentro de esto hablamos de evitar el plagio, hablamos de referenciar, citar correctamente a los autores y cumplir con este indicador de calidad que es muy necesario como universidad, como facultad y como gestores de la educación. En la jornada de hoy estuvimos realizando una jornada de capacitación del Google Classroom para elaborar informes de originalidad de los trabajos de los alumnos involucrados en la institución. La jornada de capacitación de hoy fue muy interesante, verdaderamente tiene un alto nivel de importancia, pues es necesario poder verificar lo que viene a ser la originalidad de los trabajos, en este caso de investigación, apostando a lo que viene a ser también la calidad educativa en cumplimiento de la Ley de Educación Superior, con lo cual la UPE está muy comprometida por lo que viene a ser la excelencia académica.